De la Reserva Ecológica Con el corazón en la mano, le canto a mi provincia de Tallacapa, tu bella orquilla del Perú Bailando, montando, Santiago, otro recibo a ver con toda la vida Para ella lanza y alfaca y cuña guayyichi Golgában, bánico, bánica y alfaca y cuña guayichichán Golgában, bánico, bánica y alfaca y cuña guayichán Para ti, Magaliluaysa, por San Antonio, salgau así de mis amores Vamos, vamos, Rey Chávez, Puritza en la Ibarca, ¡oh no! Vamos, Rey Chávez, Puritza en la Ibarca, ¡oh no! Así nos vamos en la tierra, ¡divina de San Calamá! Con Danielito Gercos ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos, vamos, recién Gercos! Así me gusta, mami, cuando mueves la pollerita Yus, tu chaipí, te hagas bailar, yus, tu canqui Yus, tu chaipí, te hagas bailar, yus, tu canqui Para pipas, puyupi, pasiel, vamos, huach, canqui Para pipas, puyupi, pasiel, vamos, huach, canqui Se sufre, señora, pero también se ríe ¿Sí o no? Marilita Inamar, inocente Así me gusta ¡Ey! ¡Gracias por cero! ¡Vamos, vamos! Yus, tu chaipí, te hagas bailar, yus, tu canqui ¡Vamos, vamos! Yus, tu chaipí, te hagas bailar, yus, tu canqui ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yus, tu chaipí, te hagas bailar, yus, tu canqui Orgullosos Los que cantamos y bailamos Nuestro Santiago Comiucor Que mejor cuando nos canta La embajadora de Santiago Si ella es Rosa Rosa Orgillia Y acompañada de su marco musical Los Internacionales Güeyras Güeyras de Tallacaja Así, así, así En Santiago te conocí En Santiago me enamoré de ti 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 Así bailamos, en toda tu bomba Anda la vuelta, anda la vuelta, anda la vuelta Cuyuchi, 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 cuyuchi Así, así, así Como vienen los hermanos Carlos, Rogelio, Crisolo, María, Cristóbal, Eilario, Perú Arroyo Ya vamos a preguisirme en marcas Acobarita, guantia, velita Así bailamos Salirnos, malas, nutricias, imma, barajua, imma Salirnos, malas, nutricias, imma, barajua, imma Yagdai kibbi waqa naika, malaniza bas naika Yagdai kibbi waqa naika, malaniza bas naika Aki do uema Yagdai kibbi waqa naika, malaniza bas 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 naik, malaniza bas naika bimba, fail vis. Su nombre ¡Rusmelinda! Su apellido ¡Perrúa! Es la única Embajadora del Santiago Rosa Rosa Orquídea De Acobamba Huancabelica Pichisita y de los Anderrelojito De mi pueblo Pichisita y de los Anderrelojito De mi pueblo Escondido en las nieblas En la madrugada Pasantando Escondido en los maizales A toda hora Pasantando Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Mévete conmigo Mévete conmigo Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Pichisita y de los Anderrelojito De mi pueblo Pichisita y de los Anderrelojito De mi pueblo Tú eres el fiel horario De los campesinos De mi pueblo Tú eres el fiel horario De las patoritas Solitaria Y nos vamos a la tierra Colorada Junta Con la familia Vinela Pedrosa Porfirio Jorge Y Mario Chalema 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 Pichisita y de los Anderrelojito Quieras tener Dulce canto Para cantar A mi mamá A toda hora Cada momento Pichisita y de los Anderrelojito Quieras tener Dulce canto Para cantar A mi mamá A toda hora Cada momento ¡Ura! ¡Ay, Pichisita, malagüero! ¡Aleluya, lucha, América!